Cuatro focos, cinco focos, seis focos ¿Se ve bonito? ¿Eh? ¿Se ve bonito o no? Me ha caído ahí un grano No, se te han caído tres Ojo, ¿por qué tienes menos? Tres granos se lo han caído ¿Qué pasa? ¿Era de aquí? No ¿Y por qué se te ha caído aquí en medio? Si lo estás cogiendo de ahí A ver, detective ¿Sabes? Escucha ¿Sabes que te he echado o no? Vamos a ver, detective No vayas a deserlojón Anda, que has visto demasiados episodios de House últimamente Alejandro Estaba el arroz en medio ¿Por qué estaba en medio si tú Estabas comiendo ahí? Porque hace así Ha saltado y se ha caído Ya Ya Te he echado en la cocina ¿Cuánto has cogido? ¿Cuánto has cogido? Encima te has cogido el socarrat Qué hijo de puta Te has cogido lo más rico Qué mala gente Encima de que te he echado Yo Parecemos dos bebés Encima de que te he echado Idiota Vas y me robas más Espero Espero Que algún día Escúchame, top 5 Top 5 Find un poco de ejemplo